Lo bueno que tenemos en el estudio a la Fénix, con todo su talento y belleza. Felices, felices, muy contentas de estar aquí por Los Ángeles. Ustedes son cinco hermanas, quiero saber si todas felicitaron a la mamá. Claro que sí. Hasta le cantamos las mañanitas. Sí, claro, teníamos que. Su mamá canta, me imagino que de ahí heredaron la voz, ¿no? No, lo agarramos de mi papá. Sí, pero no de mi mamá, mi mamá no canta. En el baño, pero no canta. Muchachas, vienen promocionando este disco, Heliópolis, que me encanta la razón por qué se llama Heliópolis, explícame. Claro que sí, bueno, nosotras somos las Fénix, entonces el lado de Fénix, de donde nosotras agarramos el nombre, va a la ciudad de Heliópolis, en Egipto, y ahí mismo renace de sus propias cenizas cada 500 años. Entonces, es un lugar donde va a renacer, donde va a nacer de nuevo, entonces fue nuestro lugar para nosotros ese disco. Sí, porque nosotros con ese disco trabajamos con la familia Quintanilla, trabajamos con su ser, ella se encargó del video de cosquillitas, el álbum lo grabamos junto al señor Abraham Quintanilla, entonces para nosotros fue como renacer de nuestras propias cenizas, algo fresco. Trabajamos en el look de las Fénix, en algo ya no tan niñas, ya seguir esa siguiente etapa, entonces por eso lo nombramos Heliópolis. Ahora que ya no son tan niñas, son más mujeres. Bueno, ahí está una chiquita. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 13 años. Ay, ella sí está chiquita, una niña, bueno, pero las demás están creciendo. ¿Eso se ve reflejado en las canciones que ponen en cada disco? Claro que sí, en los discos anteriores eran un poquito más para niños, la gallinita, cosas así, entonces ya ahorita queremos entrar a eso del amor, porque claro, en nuestra juventud, en las mujeres de nuestra edad, ¿quién nos enamora? ¿O quién no tiene esa sensación para ese muchacho? Esa cosquillita. ¿Tienes novio? No, solterita es solterita. No, todavía. Todavía es corta. ¿A dónde les pueden mandar saludos o teléfonos o lo que sea? Claro que sí, lasfénix.com nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram, todas las redes sociales, pero lasfénix.com, ahí merita está toda la información. Chicas, ¿y qué les diseña el vestido, el vestuario? Bueno, nosotras, nosotras cada una coordinamos los colores, cada quien a su estilo, porque claro, como mujeres no todo le queda. Nadie tiene la pierna, entonces ella siempre con los chores. Entre nosotras y mi papá, de esas que quiere estar ahí, pero no siempre, ¿cómo se dice? Considimos. Considimos. Que cabe señalar que siempre los acompaña su papá, siempre están bien cuidados. Sí, claro que sí, nuestro papá, mi mamá, desde niñas siempre hemos tenido su apoyo, y claro, creo que gracias a ellos, gracias a la disciplina que nos ha enseñado a través de estos varios años, es porque hemos logrado seguir en la música. Definitivamente, ¿y tu papá es un poco celoso con tantas mujeres en la casa? Ah, poquito. Tantas mujeres y más guapas, imagínate. Pero nosotras estamos igual con él, entonces. Sí, ajá, él también tiene sus fanáticas. Sí, son fans de lasfénix, pero se convierten en fanáticas de mi papá, y yo digo, ¿cómo que qué? ¿A dónde más nos lleva esta gira de promoción? ¿Para dónde van? ¿Qué ciudades? Bueno, acabamos de estar en Phoenix, vamos para los que estaremos en Los Ángeles toda la semana de promoción, en Las Carolinas, vamos para México, tendremos nuestra primera presentación en Oaxaca, México, entonces estamos muy emocionadas, pero muchos lugares, gracias a Dios, bien ocupadas, ya casi nunca estamos en la casa, entonces más que todo muy contentas, y lasfénix.com una vez más, ahí encuentran todas nuestras fechas, toda nuestra información, entonces a la gente que quiera conocer un poquito más de nosotros, ahí nos visiten. Definitivamente, pues muchísimas gracias a nosotros. Gracias. Gracias.